Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos a este nuevo vídeo, un vídeo importante, un vídeo diferente en el canal, un vídeo que me gustaría hablar de tú a tú, de suscriptor a youtuber o a persona que está detrás del canal, y bueno, antes de nada me gustaría daros las gracias a todas aquellas personas que os habéis suscrito desde el canal de Youman o desde cualquier otro tipo de vídeo que os haya molado mi canal, que no sé, ya os digo, quiero agradecer a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal, que se han suscrito en el pasado, porque considero que eso es lo que me ha hecho pues a mí crecer día a día y bueno, estar hoy en día donde estoy, que tampoco es que sea muy alto, la verdad que no tengo ni muchas visitas ni tampoco muchos suscriptores, pero bueno, es un canal, como digo, y lo he dicho siempre, un canal muy humilde en el que bueno, pues subo el contenido de tutoriales y bueno, pues espero que a la gente cuando lo vea los vídeos, pues os ayuden y os solucione los problemas. Como digo, muchísimas gracias, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que se están suscribiendo al canal, a todas las personas que se han suscrito en un pasado, a las personas que llevan desde el inicio del canal, desde que lo abrí, a todas aquellas personas que dan like, que dejan un comentario positivo, en definitiva, a todos los que veis los vídeos, todos los que estáis ahí siempre, a todos ellos, muchísimas gracias por estar aquí, por ver los vídeos y todo esto, ¿vale? Quería hablar en este vídeo de dos temas, dos temas que creo que son importantes, por lo menos importantes para mí, como he dicho antes, ha entrado bastante gente nueva, me parece casi 2.000 personas o por ahí más de 2.000 quizá, que han entrado nuevos al canal, entonces creo que es el momento, el momento ideal para cambiar un poco lo que es el contenido del canal, y no digo cambiarlo radicalmente y que no penséis que la gente que se haya suscrito por tutoriales, que voy a dejar de subir tutoriales o ya no voy a subir ningún tipo de vídeo, pues, ayudando a la gente con, pues, ya sea de tutorial de cualquier programa o de cualquier historia, voy a seguir subiéndolo, ¿vale? Así que no os preocupéis a aquellas personas que os habéis suscrito por tutoriales, ¿vale? Porque creo que esos son mis inicios, es, por así decirlo, la esencia del canal, lo que hice desde un principio, por lo que la gente me conoce, casi 65.000 personas me conocen por única y exclusivamente tutoriales, y entonces creo que se lo debo a todas esas personas que se hayan suscrito, pues, por eso, por los tutoriales, ¿vale? Pero creo que también hay que cambiar un poco el contenido, hay que adaptarse, como esa frase, adaptarse o morir, y creo que, bueno, pues, ya es hora, como he dicho antes, de tomar caminos un poco diferentes, ¿no? Intentar llegar a más audiencia, y lo digo así de sencillo y así de claro, me gustaría que los vídeos se vieran más, que tuvieran más visualizaciones y tal, no es nada malo, ¿no? Que una persona quiera que los vídeos se visiten más, yo creo que cualquier youtuber ahora mismo, cualquier persona que suba vídeos a YouTube, lo que quiere cuando sube un vídeo es que lo vean el mayor número de personas, y, bueno, pues yo quiero eso también, ¿no? Que mis vídeos se vean, que tengan, pues, más trascendencia, y que a la gente les guste, ¿vale? El contenido que hago. Creo que a la gente le mola el contenido que hago, porque, bueno, los vídeos lo valoráis positivamente, dejáis comentarios casi todos positivos, y creo que eso, pues, la verdad que es el mejor premio que se puede tener, pues, cuando subes un vídeo, ¿no? Que el vídeo tenga visitas y que sea valorado positivamente. Entonces, como he dicho, creo que hay que llegar a más número de gente, pero sin cambiar totalmente el contenido. Y quiero decir que, pues, con vídeos como, por ejemplo, el que tuvisteis ayer, de, pues, un vídeo informativo en el que explicaba ese tipo de virus, ¿no? El virus, el Black Energy, que, bueno, pues, dejó sin luz a prácticamente una ciudad entera. Y, bueno, creo que es algo muy interesante, creo que es algo que también nos puede gustar a vosotros, tanto a la gente que ha venido nueva al canal, como a la gente que se ha suscrito a mi canal por tutoriales, porque al final no deja de ser un vídeo informativo, un vídeo que te puede ilustrar, que puedes aprender con él, pero también un vídeo entretenido, que es, que los, vamos, los tutoriales no lo son, no son vídeos entretenidos, son vídeos, da igual como lo hagas, pero el vídeo no va a ser entretenido. Puedes tener más carisma o menos carisma, pero no es un vídeo entretenido. Entonces, creo que también hay que entretener un poquito a la gente, que vas a YouTube a entretenerte, no solo a aprender en mi canal, sino también a entretenerte un poco, pues, con algún tipo de vídeos como este, como el que he comentado, ¿vale? El del apagón de esta ciudad ucraniana, ¿vale? Entonces, como digo, creo que voy a empezar a subir un poco, ya os digo, no todos los vídeos, quizá haya uno o dos por semana, pues, de este estilo, vídeos informativos, vídeos hablando sobre algún tipo de tema, vídeos, pues, no sé, de algún tema misterioso, interesante, que crea que os puede gustar, y de hecho creo que os gusta, porque tanto la gente que viene del canal de Youman, que también le estoy muy agradecido por dejarme subir el vídeo a su canal, que a mí, pues, me ha servido bastante de promoción, y como he dicho antes, pues, mucha gente se ha suscrito debido a eso, entonces también, pues, le quiero dar las gracias a él, y, bueno, pues, toda esa gente nueva, creo que también busca ese contenido, un contenido un poco más misterioso, un poco más interesante, por lo tanto, lo que quiero es contentar a todo el mundo, aunque no pueda ser, ¿vale? Ya os digo que siempre habrá alguno que no le mole o que no le guste, pues, un vídeo de estos, pero bueno, yo he visto las valoraciones, he visto los comentarios, he visto las visitas que está teniendo el vídeo, y creo que, por ejemplo, pues, el vídeo que subí ayer va bastante bien de visitas, con lo que es mi canal, ¿vale? No con otros canales, con lo que es mi canal, va bastante bien de visitas, va bastante bien de likes, y va bastante bien de comentarios, por lo tanto, creo que, por norma general, os gusta ese contenido. En tutoriales, pues, claro, tutoriales, como he dicho antes, van a seguir estando, van a continuar en el canal, yo os digo, el canal es un canal de aprendizaje, es un canal para ayudar a la gente, es un canal para, no sé, compartir, pues, problemas que tengáis vosotros y tratar de solucionarlos, ¿vale? Y bueno, aquí hago un punto y aparte, porque voy a hablar de otro tema totalmente distinto, otro tema que creo que puede ser bastante positivo para el canal, para, no sé, la comunicación entre nosotros, para que haya mejor feedback, y es que voy a crear una cuenta de correo que se va a llamar Protosteam, ¿vale? La cuenta de correo, y bueno, en esta cuenta de correo, pues, vais a poder enviar lo que son vuestras sugerencias, vais a poder enviar lo que son, pues, oye, SP26, me gustaría que subieras tal vídeo de este programa, que he visto que está muy bien el programa, que funciona de lujo, y no lo he visto en tu canal, y me gustaría que subieras ese vídeo, ¿vale? Es por así decirlo, como una pequeña comunidad, porque, digo pequeña porque tampoco somos muchos en el canal, pero bueno, sería una pequeña comunidad en la que, pues, entre nosotros pudiéramos ayudarnos, ¿vale? O más bien me podéis ayudar a mí a crear un contenido que os mole también a vosotros, ¿vale? Entonces, se admiten sugerencias, se admiten, no sé, oye, tío, habla de este tema que me parece interesante, oye, SP26, mira este programa, cómo funciona, mira qué cosas más chulas hace, no sé qué, todo eso me lo podéis comentar en el correo, que como digo, estará apareciendo igual en pantalla, y también estará apareciendo en la descripción del vídeo, como he dicho, un correo para que vosotros mandéis vuestras sugerencias. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si yo saco un vídeo de alguno de vosotros que me hayáis mandado alguna sugerencia, ese vídeo va a aparecer, bueno, esa persona que me ha mandado esa sugerencia, o que me ha mandado ese comentario, o que me ha mandado, pues, esa información acerca de crear ese tipo de vídeo, pues, esa persona va a aparecer en el vídeo que haga, ¿vale? Entonces, va a aparecer, por así decirlo como, promocionado, va a aparecer su nombre, va a aparecer su canal, y creo que de esa manera, pues, compartimos un poquito más un feedback, vamos a compartir, pues, algo más cercano, ¿no? También tengo pensado abrir un grupo de Skype, ¿vale? Tengo pensado abrir un grupo de Skype, porque, ya os digo, el correo de Skype que tengo ahora mismo, ya no puedo agregar a más gente, o sea, no puedo agregar a más, así que lo siento mucho por las personas que me estéis intentando contactar por ahí, me podéis contactar por Skype, me podéis contactar, o sea, por Skype, por Skype no, ¿vale? Ya lo digo, por Skype no, pero por Facebook, por Twitter, por mensaje en YouTube, por, bueno, hay mil sitios, ¿vale? Por dónde contactarme, pero por Skype no me podéis contactar, porque ya no puedo abrir a más gente, ¿vale? Ya no puedo aceptar más peticiones de amistad, ni nada de eso, ¿vale? Así que, está al tope ya el Skype y ya no puedo más, ¿vale? No puedo aceptar a más gente. Entonces, podéis contactarme conmigo por el correo que dejaré en la descripción del vídeo, para que envíéis vuestras sugerencias, como he dicho antes. Entonces, este proyecto se llama Protosteam, ¿vale? Protosteam, quiero hacer como una pequeña comunidad, ¿vale? Podéis participar, incluso, no sé, podéis crearos, no sé, un canal de YouTube que sea, no sé, vuestro nombre y Protosteam, ¿vale? O lo que queráis. En definitiva, es crear una pequeña comunidad de personas, ¿vale? De usuarios, de suscriptores, que estemos un poquito más unidos y que trabajemos un poco, pues, como he dicho antes, entonces, mandándome contenido, mandándome historias que molen y tal, ¿vale? Así es, tenemos un trato un poco más cercano. Y nada, poquito ya más que comentar. Creo que, básicamente, lo he dicho todo. Espero que ahora las cosas vayan un poquito mejor con el canal, que, bueno, están yendo mejor, pero molaría que fueran, pues, aún mejor y que, pues, esto se levantara y que subiéramos más, ¿no? Bueno, ¿el objetivo? El objetivo, pues, principal, ahora mismo, ahora mismo, digo, ahora mismo, el objetivo principal sería llegar a la cifra de 100.000 suscriptores, pero, ojo, no quiero llegar de cualquier manera. Es decir, yo no quiero llegar a 100.000 suscriptores y que tenga, pues, las mismas visitas que ahora. 1.000 visitas por vídeo, 700, 800, 1.000, 1.500, los vídeos que tienen más éxito, pues, sí, 2.000, 3.000, pero lo que quiero es llegar a más gente, o sea, llegar a los 100.000 suscriptores, pero que esos suscriptores sean realmente suscriptores. Es decir, que realmente vean los vídeos y que no se suscriban por cierto vídeo que les ha ayudado y ya no vean más vídeos, ¿vale? Entonces, como digo, quiero a gente que esté en el canal, que vea los vídeos, y esa es la forma en la que quiero llegar yo a los 100.000. La meta, 100.000 suscriptores, para mí sería, pues, un objetivo conseguido enorme, ¿vale? Entonces, vamos a ver si lo conseguimos, vamos a ver si llegamos a esos 100.000 suscriptores. Yo creo que es posible, yo creo que hasta, bueno, este año ya no, pero seguramente cada año que viene, si todo sigue igual, pues, llegaremos a esos 100.000 suscriptores y va a ser, pues, la leche, ¿vale? Va a ser la hostia y esperemos que lleguemos, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por escucharme, por estar un ratito conmigo. Y nada, un placer para mí estar con vosotros, estar hablándonos de tú a tú, ¿vale? De suscriptor a creador de contenido. Y nada, nos vemos pronto, nos vemos mañana en el próximo vídeo, porque mañana habrá vídeo. Y nada, un saludo a todos, deja tu like, tu comentario, tu opinión sobre este tema. Y nada, hasta la próxima. Chao. Chao.